Bueno, lo dicho, estamos aquí en casa y queremos hablar de este ensayo. Lo estoy leyendo en estos últimos días y, bueno, el subtítulo dice mucho por qué la gente buena, por qué buena gente está dividida por política y religión. Es una de esas cosas que, y más después de estas fiestas en las que nos encontramos con la familia, seguramente habéis experimentado la situación. Bueno, yo lo que os quiero es contar las cinco bases fundamentales de la moral que la historia de la evolución ha dejado, ha construido aquí, en nuestros cerebros. Como todo buen paladar, todas las personas tenemos una versión ligeramente distinta, tanto a nivel genético como educativo, y hace que esas diferencias de paladar muchas veces se enmascaren o propicien la ira. Las bases, según Haidt, son Primera, la de cuidado o daño. Como mamíferos, sentimos disgusto e instintivo cuando a alguien se le hace daño. Pensad en un niño pequeño. Dos, justicia o trampa. Las ideas de justicia, autonomía, derechos están fundamentadas en la larga historia evolutiva que hemos pasado en grupos o tribus en las que detectar a un tramposo era esencial. Relacionada está la tercera, la lealtad. Pensad en el patriotismo o en ser forofo de un club de fútbol. Este hacer un grupo versus otro grupo también ha sido instrumental en nuestra evolución. La cuarta es la jerarquía. Y es que un cierto orden ha sido necesario para optimizar el funcionamiento de ciertos grupos. Y por último está lo que se llama la dimensión sagrada o de la degradación. Es el sentimiento de disgusto que podemos sentir por cosas tan variopintas como un alimento en mal estado o la desacralización de un cuerpo. Bueno, todo eso parte de un instinto original que viene a proteger nuestra salud. Entonces, ¿para qué sirve conocer estas cinco bases de la moralidad? Mira, para, por ejemplo, hacer un distingo muy rápido. Si uno es más liberal o progresista, en general su paladar estará más fuertemente dominado por las dos primeras. Sin embargo, si alguien ha recibido una educación o tiene una tendencia más conservadora, en su paladar pesarán más las tres últimas. Claro, si entendemos esto, podemos entender por qué nuestro cuñado es tan irredimiblemente ateo. O por qué nuestro suegro es todo lo contrario, es un beato incorruptible con el que no se puede discutir de nada que no salga en un libro. En fin, solo os digo esto porque a mí por lo menos me sirve repasar esas cinco fundaciones para intentar entender qué mueve a otra persona. Y en el tiempo en que trato en comprenderlo, si además tengo suerte y lo comprendo, se me pasa la ira, se me pasa el enfado. Y a partir de ahí tienes una oportunidad para empezar a construir un diálogo. Diálogo, el camino para entendernos y para la paz. Hasta la próxima.